Hola, vamos a hacer un bizcocho que va a llevar un poquito de chocolate de pastilla de turrón de chocolate. Los ingredientes van a ser los siguientes. Cuatro huevos, un vaso de zumo de naranja, medio vaso de aceite de girasol, un vaso y medio de azúcar, un sobre de levadura, la piel de una naranja rallada y 400 gramos de naranja. Mira, aquí tenemos ya todos los ingredientes. El chocolate triturado, los 400 gramos de harina, el zumo de naranja de un vaso, medio de aceite, uno y medio de azúcar, cuatro huevos, la levadura y la naranja que le vamos a quitar la piel. Vale, pues vamos a... lo primero de todo, mezclar todos los líquidos en la batidora. Y como último ya echaremos la levadura, el chocolate y la harina, ¿vale? Pues voy a empezar a traerme la máquina lo primero. Hemos echado la raspadura de naranja, ¿vale? Ahora vamos a echar los huevos, cuatro. Bueno, ya tenemos los huevos echados, ahora vamos a batirlos, antes de agregar los demás ingredientes. Vamos a echarle ya el zumo de naranja, todo, y el aceite. Que ya sabéis que es un vaso de zumo y medio de aceite. Bueno, pues ahora vamos a ponerlos, a batirse un poquito, para luego echarle la levadura. Ahí va. Bueno, vamos a dejarnos un poquito que se va a atar. Vamos a echarle el sobre de levadura. Ya mismo. Ahí. Para que se mezcle bien. Enseguida la vamos a parar para echarle la azúcar, ¿vale? Ahí, un segundo. Vamos a echarle el azúcar, un vasito por ahí, medio vaso por ahí. Y un vasito por ahí, ¿vale? Pues vamos. Vamos a taparlo. Bueno, pues ya vamos a tapar el azúcar y vamos a darle para que se mezcle bien. Que le salga bien mezcladito y bien rico después. Como veis, está bien mezclado. Ahora le vamos a echar los 400 gramos de harina. Ahí. Volvemos a tapar para que no se alfique. Un segundo. Tapamos. Y le damos. Ahí a que se mezcle bien. Una vez que esté bien mezclada, ya lo último será echarle el chocolate. Bueno, pues ahora vamos a echarle el chocolate. Ya sabéis que es pastilla de turrón de chocolate, que no ha sobrado de la Navidad. Ahora, con arroz inflado, y lo vamos a echar aquí. Y lo vamos a hacer este bizcochito de chocolate. A ver cómo lo sale. Vamos a mezclar. Bueno, pues como veis, ya está todo mezclado. ¿Lo veis? Ahora voy a echarlo en la baseja, en la bandeja. Esto es papel de cocina, ¿vale? Para el horno. Ahora os lo enseño cuando lo tenga todo echado. Bueno, pues ya tenemos la masita echada. Ahora hay que poner el horno a 180 grados. Un segundo. 180 grados. ¿Lo veis? 180 grados. Una hora nada más. ¿Vale? Voy a meter la yanda. Yanda metida en el horno. Una hora a 180 grados. Bueno, pues lo paramos el vid y luego seguimos. El bizcocho. Vamos a quitarle la luz. Ya va tomando forma. ¿Lo veis cómo lo va subiendo? Buena pinta. Pues ya está casi. Mirad qué doradito que está. Le faltan 5 o 6 minutos para sacarlo. Y enseguida estará hecho. Como veis, el bizcocho está casi hecho. Le voy a echar un poquito de azúcar glas por encima. ¿Vale? Ah, sí. Un poquito de azúcar glas por encima y ya está. Le acabo de echar un poquito de azúcar glas. ¿Lo veis? Ahora ya que se termine, que ya le queda muy poquito para terminarse. Bueno, pues el bizcocho ya está hecho. Como veis. Aquí lo tenemos, totalmente terminado. ¿Lo veis? Totalmente terminado el bizcocho. Está en su punto. Genial. Bueno, pues terminado el bizcocho y lleva chocolate. Luego enseñaré ya el corte, porque ahora no lo voy a empezar, que está todavía caliente. Luego ya cuando lo publique en Facebook, pondré la foto con el cortado. ¿Vale? Pero buena pinta tiene. Pues mirad qué corte tiene. El chocolate se ha ido casi todo abajo. Arriba no se ha quedado nada. Pero buena pinta tiene. Bueno, pues suscribirse a mi canal de YouTube y veréis muchísimas recetas. Y en Facebook me podéis buscar por recetas fáciles, o mejor dicho, cocinando con sebi, recetas fáciles. Chau, chau a todos.